Han pasado 24 horas encerrados en el Ayuntamiento de Albacete y han logrado su objetivo, ser recibidos por el alcalde. Esta mañana Javier Cuenca se ha reunido con representantes de la plataforma Stop Desahucios para atender sus reivindicaciones. Hemos logrado, decimos parcialmente, lo que queríamos, puesto que el alcalde comentaba que en el plan de choque se han aprobado 500.000 euros para políticas sociales y 50.000 euros para el proyecto de alquiler social. Consideramos que eso va en el punto 7 de la moción aprobada el 24 de septiembre. La plataforma convocó ayer una concentración que terminó en encierro. Tres personas han pasado la noche en el hall del consistorio y 15 al otro lado de la puerta, para así poder ser visibles por la ciudadanía, ya que las puertas del Ayuntamiento permanecen cerradas durante la noche. El motivo de su protesta era que no se estaban cumpliendo ninguno de los siete puntos de una moción que fue aprobada el 24 de septiembre de 2015. La moción era declarar la ciudad libre de desahucios, crear una oficina de intermediación hipotecaria municipal, un fondo social de vivienda, un observatorio de vivienda, que la policía local, que ha habido bastante confusión con esto, policía local no intervenga en los desahucios. Desde el consistorio han querido indicar que el alcalde de la ciudad está disponible para recibir a todo aquel que lo solicite a través de una cita ordenada, algo que aseguran no ha hecho la plataforma. Los problemas de los ciudadanos no se pueden atender en un, perdóname la expresión, pispas, aquí te pillo, aquí te mato, te lo cuento y me lo solucionas. Todo necesita un estudio pormenorizado de la circunstancia, de la familia, de la situación que le rodea. Es por eso por lo que pedimos una programación para poder atender. En la reunión mantenida con el alcalde, la plataforma ha concretado una reunión para la semana que viene, en la que tratarán de forma ordenada los otros seis puntos de la moción. Hasta entonces recogen su campamento y abandonan el ayuntamiento.